Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Muy buena noticia que ojalá sea plena si es que Monseñor Strickland termina desligándose del sátrapa, usurpador, tirano, antipapa, golpista, masón, que no es papa, Jorge Mario Bergoglio. En fin, era vidente. Si esto no es un show, Strickland debería de desligarse de este personaje y dejar de llamarle papa. ¿Pero qué pasa? Que él ya despreció en su día el trabajo donde se demuestra que Bergoglio no es papa, donde se explica por qué Bergoglio no es y nunca ha sido papa. No le importa, parece no importarle, parece no tomárselo en serio. Y Monseñor Strickland ha sido fulminado porque acusó a Bergoglio de socavar el depósito de la fe. Es decir, por decir la verdad. Si tú dices la verdad, la verdad no le gusta a Bergoglio. Es que Bergoglio no defiende la verdad. Bergoglio ataca la verdad. Trata de destruir la verdad, la fe de la iglesia. Y cuando se encuentra a un obispo que le planta cara, pues le destituye. Así de sencillo. Si es que es así de sencillo. Señor obispo Strickland, deje de usted de despreciar los trabajos donde le explican por qué Bergoglio no es papa. Entienda que Bergoglio no es papa. Más vale tarde que nunca. Y dedíquese a formar catacumbas. Dedíquese a seguir siendo obispo. Ya desligado del cismático Bergoglio, del usurpador. Qué maravilla, qué suerte ha tenido usted que Bergoglio le da manos libres ya para que usted actúe formando catacumbas. Ordenando sacerdotes rápidamente. Ordenando a algún otro obispo, si es necesario, sacerdote de su confianza. Porque va a haber carestía de sacerdotes. Va a haber necesidad de sacerdotes. De sana doctrina, obviamente. Porque esto está ya en el final. Es la última prueba de la iglesia. Así que no lo piense más, Monseñor Strickland. No lo piense más y defienda a la verdadera iglesia, a la única iglesia, no la que está sometida bajo la sumisión de Bergoglio. Abandone ya la falsa obediencia, Monseñor Strickland. Abandónela. Bergoglio se lo ha puesto en bandeja. Le ha puesto una medalla. Aprovechela usted. No convierta su medalla en, en vez de en un trofeo, en algo negativo si usted sigue sometido al falso papa. No, por favor, no. Despierte. Entérese. Entérese, hombre. Entérese. Que Bergoglio no es papa, nunca lo ha sido. Atienda, atienda a los trabajos donde se le explica y haga su trabajo como obispo. Usted sigue siendo obispo porque lo que haga y diga Bergoglio no tiene valor. Es nulo de pleno derecho. Así que ojalá le pueda usted felicitar pronto porque vea que su camino es totalmente desligado de este usurpador del trono petrino. De este engañador, de este gran impostor, de este cismático. Ojalá usted pronto esté totalmente desligado de él sirviendo a la iglesia de Jesucristo y de la Santísima Virgen en las catacumbas. Que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. 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 Amén.